Música Bueno, vamos a ver como sale esta Nero Cuanto hacía que no jugaba con tanque boludo No, dobla, dobla, no, no, no Estoy haciendo derrapes, boludo Bueno, ahí ya estaría diciendo un par de cositas Dale Hasta mi izquierda Uy, sí, ya estoy viendo un Marder 3 Shit ¿Por qué un Marder 3, boludo? Si está re arriba el Marder 3 de nosotros Es Tier 3 Nosotros somos Tier 2 No, Tier 1 Un rating de batalla máximo 2.0 y ese creo que es 3. algo, boludo Nos están cagando Yo estoy yendo para un co... no, que boludo, me equivoqué, me equivoqué, por acá no era Jajajaja Bueno Yo voy a salir por acá y le voy a decir hola que hace Uh, se le están poniendo un copa Ñero Che, eh Me llevé puesto un árbol que lo estaba viendo hace media hora Jajajaja Yo estoy yendo para donde estás, va Dale, yo voy a ayudar a un M3 acá que está medio Frena, 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 frena querido, frena querido Vamos, ahí está Ahí... Te vi Nooo Ahí estás Uh Me la dieron, ole Eh, cuando quieras, guarda adelante que hay 3, eh Oh, el rellateo Nooo, bueno Que lindo que me la pegaron, boludo Invalidum Uh, hermoso Jajajaja A mi me violó Jajajaja Este BT7, boludo, es una... Torti Bueno, para que este... vamos a ponerle de alta penetración Y se va en toda el Cholio ¿Verdad que bajaron? ¿Si? Ahí va Te bajaron algo también ¿No? Jajajaja Jajajaja ¿Para que? ¡Uuuh! ¡Está volado amigo! ¡Uuuh! Ahí está Acá estoy con un amigo Estoy con un Stu Toma amigo Uh, perdón Jajaja Le pegué en una manito Opa Acá veo uno A ver... Quietito Pa' la foto Pa' la foto Pedro Invalido Pa' la foto dije amigo Uh, que mal que estoy Guarda que veo uno acá Bah, no veo nada porque ya se me fundió Eh, se me escondió digo Y justo llaman a mi casa Te vas al Chori Te vas al Chori Oh, impacto el vídeo Vale Bien, bien, bien Guarda le está disparando A ver Nooo Me salió rechanfleta Impacto Le rompí la transmisión Impacto Y me voy porque si no me va a matar Jajaja Te la doy pa' para vos Ole Menos mal que me corrí Che, la mira este no sé por qué Pero siempre está desviada ¿Murió? Ah, boludo, sí No... Toma un montón disparándola a este No le vamos Oh, disparó dos veces Sí, sí, tiene dos cañones El de 30 y el de 75, boludo Pero uno se ve todo torcido Impacto 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 Uh, me la pegó Lo erré Bien, bien, bien Uy, están de... Uh, están de... Ve... Jajajajajajajajajajajaja Bueno, pero lo mataste, boludo Está bien ¡Wiii! ¡Oh, oh, oh! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! A ver, para la foto... No, no está para la foto, este hijo de puta. ¡Este sí! ¡Toma! Y este boludo justo se me cruza. Pero... ¡Correte, amigo! Que si no, no puedo ir para. Yo sé que estás por acá... Bueno, estaba por acá, pero ahora no lo veo. Me la voy a jugar y voy a ir por acá. No vas a ir por acá porque me vas a trazar ahí. Ah, ¿estás vos por acá? ¡Uh, acá vi uno, acá vi uno, acá vi uno! ¿Qué fue? ¡Ahí se me escondió atrás! ¿Vos estás al lado mío? Sí. Hay otro, hay otro, un BT-5. Y no tengo ángulo, la que me tiró las patas. Bueno. Eh, vos... ¡Uuuu! Bueno, le pegué en el artillero, creo. Me voy, si no me va a matar. Ahí, lo maté. ¡Bien! Tenemos el de enfrente. ¡Oh, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro! ¡Frenaaa! ¡Le erraste, amigo! ¡Frenaaa! ¡Frenaaa! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que sí! ¡No me dejo apuntar de ahí, con el c***! ¡Ay, que no! ¡Que no se me ahogue, que no se me ahogue! ¡Uy! ¡Bombas, bombas, bombas! ¡No me jodas! No me jodas! ¡No me jodas! ¡Lo bajé, mirá! ¡Bajé! ¡Este era un peda! ¡Viene ahí! Están cayendo bombas, eh, te aviso. Cayeron atrás mío, boludo Y acá vi uno Hermoso Y le reé con la carita de oso Este Ahí Me he hecho mal Y no muere Ahí Bueno, yo estoy ganando puntos, boludo Total, este Toma Bueno Y si te retrolean No, pero son retroleares las entidades aéreas, boludo Para, para, para Acá estoy yendo a saco, me van a matar, boludo Uy, uy, uy A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Supongo que la vamos a ganar Eh, sí, pero me parece que me van a matar No, sí, no te digo No, boludo, se pueden sacar tres tanques Yo sabía que me iban a matar, boludo Porque tres tanques nada más, yo voy sacando tres con este Y puedo sacar otro más ¿Seguro? Sí, porque son reservas o algo así Ah, pero porque son reservas Yo no lo tengo los de reserva, boludo Yo tengo dos de reserva Y uno Y dos normal Claro, igual Mirá, como todos los otros forros Maracaibo Sacan avión Bueno, sí, yo también voy a sacar, boludo Porque yo no me gusta sacar aviones Pero como estos putos sacan y tiran bomba Vamos a hacer la misma Vamos a tirarle todo de nada Y que se vayan a cagar, boludo Perdón, pero me brotan No, y encima salgo con uno Que tengo uno atrás No, yo no salí con aviones Esto lo apreté, me lo cagaste Ay, no, me están Me van a cagar a tiro Pero la puta madre Perdón No, tiré Largamos Una, dos, tres, cuatro Y giro Y sopla la kena No, no la mirá Ni hay impacto crítico Y el boludo no me pudo matar Bueno, tomaron ahí Ay, no, 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 no Me muero, me muero, me muero, me muero Ay, subí Pero cagalo Toma Bajé un avión, boludo, el artillero solo No, 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 no No me pudiste bajar, no me pudiste bajar Ahora me cuenta como que me mataron No, no, mirá, no me cuenta que me mataron Buenísimo ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Se desconfiguró todo parece ¿Por qué? Porque no los aviones Ah, no, ahora son distintos, boludo, le cambiaron el coso Como para que no sea muy fácil matar, boludo O por lo menos a mí me resulta así, boludo ¿Voy con vos? No sé disparar a esta avión, no ¿Vos no dispara ahora? ¿Cómo no dispara, boludo? No dispara, boludo No me digas que se te desconfiguró el botón Sería muy típico, boludo Ah, ¿te vas a bajar? No Sí, mirá, me bajó uno Ojalá que me voy a sacar otro tanque Sí, por acá, habré sacado un... El mismo ¿Qué? ¿Tengo la transmisión rota? ¿Qué onda? Ah, ya, ya está, me cansaste de bajar Bueno Ah, vamos a perder, no quiero perder Y bueno En la guerra se ganan, se pierden La cuestión es que, mirá, hay uno en A Un... ¿Cómo es? Un casatanque Yo voy para ahí directo ¿Vas a parar directo? Bueno, salió en respawn 2 No, no, ya salió en el 1 En el 2 te quedaba más cerca ¿Atrás tuyo o no? Atrás mío No, no, no No, adelante, adelante Ahí te vi No, no, no Dale Dale Dejá de tirar Con Luca y una dinosauria Algo así Fogamos a Ruth ¿Eh? Que ahora Se sumó una más Para jugar a Ruth Ah, buenísimo Faltaría alguien Que yo me compré H1 Z1 Y llegué a todos A ver, no sé, compré Ruth Sí, podría ser esa Pero La Salí de ahí Maricón Pero No, no terminé apagando Todavía de fuego Uh Pero Dale Maricón Salí, maricón No, de un tiro Me bajó Joder, puta Encima del impacto De un tiro Bueno, empecé bien Y terminé para la mierda Este maricón Está puesto ahí Bolu No quiere salir Bien, log Eh Bueno, voy a entrar Raito al Facebook Porque perdí Jajajajaja Dale, querido Salí Dale Bueno Como es un maricón Voy a tratar de avanzar Eh Sin ahogarme Esa es la parte difícil Me voy a ahogar Me voy a ahogar ¿Qué? Bueno, a ver Estamos tomando A, eh No, mentira No estamos tomando A Estamos perdiendo A Ah, no, 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 no Acá, acá la vi, acá la vi, acá la vi Ahí va uno Y más o menos ahí No, la red Lo perdemos o lo ganamos Y está ahí Ah, gira, 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 gira Ah, acá ha perdido Mirá este maricón Dónde está puesto, boludo Ah, lo maté Lo maté con la metralladora, boludo Me está jodiendo Esto no, esto, esto es mucho, boludo Bueno Estoy en la parte de la selva Pará, los azules somos nosotros Y obviamente Acá hay un pelotudo al lado de A y no la toma No, hay dos Pero por ahí es porque hay coso, boludo Porque están escondidos Bien, bien, bien Acá había visto uno yo, pero desapareció Te disparó como un paragón ¿Eh? Y es un azul Porque por ahí hay uno acá, boludo, no sé Decime que no me ahogo Decime que no me ahogo ¡No! Desubicado Me parece que tiró la bomba al agua Y la bomba en el agua no sirve Creo, no sé Mirá, tendría para sacar un avión Pero no lo voy a sacar Ahora ya no lo puedo sacar Ahora podría sacar otro Pero tampoco lo voy a sacar Bueno Esto se llama Paseando Como un boludo Esperando que tomen Pero boludo Hay dos en A Pero no la toman O sea que ¡Uh! Acá viene, acá viene No, no hay uno ¿Quieren perder? Ah Toma, hijo de puta Ay, le re, le re Pará, pará, pará Toma Ahí está El primer tiro le disparé como el ojete, boludo Pero bueno Ya está Ahí están tomando A Bien, bien, bien Esperaron hasta el último, hijo de puta Yo voy a tratar de cobertura desde acá Va a venir un avión, me va a matar Pero bueno Bueno, voy a sacar un avión a ver si puedo Bueno, voy a sacar un avión a ver si puedo Pero me van a matar A ver, mirá Uy, el pin se me fue a la mierda, boludo A la mierda ¿Qué onda? 900 de pin tengo ahora, boludo Ah Eh ¿Qué onda? Si no estoy descargando nada No, 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 no Pero la No, es inmaneorable, boludo Es inmaneorable Uno, dos, tres, cuatro Ah Ahí le tiré todas las bombas que pude Y a la mierda todo Y la tiré para donde estaba yo también Y me salgo del avión Andala que te tiró de las patas Boludo, me subió 999 de ping Sí, boludo Pero me subió una banda el ping, boludo No sé por qué No, malísimo Ah, ahora le pego, boludo What? Andala mierda, se me fue la mierda del ping, boludo Está bueno